bueno acá se entiende un poquito mejor vamos a explicar este vídeo esto vamos a explicar cómo mejorar la situación en cuanto a sombra y luz de esta imagen o de cualquier otra imagen lo primero que hacen es archivo abrir buscan su imagen y la abren en photoshop luego fíjense yo elegí esta imagen para que ustedes puedan apreciar el contraste entre la sombra y la luz fíjense que la luz viene desde la derecha y la sombra está hacia la izquierda entonces para corregir esta sombra que quizás estén muy oscuras vamos a hacer clic en imagen ajustes y vamos dentro de ajustes vamos a ir a buscar sombra e iluminaciones y van a ver que consola o sea activar este comando se va a recuperar mucha de la claridad de la imagen fíjense antes después obviamente que si nosotros aumentamos el porcentaje de las sombras se va a aclarar mucho más la imagen hasta llegar a hacer algo así obviamente esto ya es una exageración así que con un 35 estamos bien ahora qué pasa si toco el parámetro de la luz van a ver que la luz pierde el color blanco y se hace un poquito más este se adapta al color al color que esté digamos cercano por ejemplo acá el color de la piel no esté bien otra forma que tenemos de hacer esto de vueltas imagen ajustes y vamos a dar sombra iluminaciones pero esta vez vamos a activar la casilla mostrar más opciones ustedes van a poder acá jugar con los tonos por ejemplo acá si estoy en sombra puedo agarrar y aumentar el tono y van a ver cómo se modifica todo esto mientras también puedo aumentar la cantidad de de sombras como aumentar la cantidad de sombras profe o sea aumentar como afecte este filtro a las sombras recordemos que lo que hace sombras es aclarar justamente los colores oscuros son más oscuros y todo no básicamente va a afectar a la al moverlo o al moverlo ustedes van a ver que se va a afectar más o menos los colores intermedios por ejemplo ahí como se pone un poquito más y el radio en radio básicamente es como es fíjense que se va a difuminar un poco más o se va a integrar un poco menos yo te dejaría ahí y después tenemos las iluminaciones que también podemos este agregarle la cantidad como hicimos recién yo lo voy a dejar en cero o modificar el tono fíjense qué pasa cuando modificó el tono nada porque porque está en cero pero acá si pasaría y después tenemos los ajustes de colores en caso de que nuestro trabajo haya afectado mucho a la saturación de los colores ven si le quito le quito la saturación al color y si el aumento básicamente va a aumentar la saturación del color me quedó muy distinto la verdad yo lo dejaría en 50 no yo dejaré su mundo 15 20 quizás 30 25 creo que en 25 están de este estaríamos óptimo y fíjense que también esto puede afectar a los medios tonos bien fíjense como como cambio radicalmente esta situación si yo aumento acá es como que se aumenta la luz de la imagen y si bajo va a afectar un poquito más a lo que es la sombra es como básicamente un brillo y contraste más o menos le damos ahí un ok supongamos que nos gusta esto otro caso que ustedes pueden tener en donde solamente quieran aclarar un sector de la imagen este entonces como hacemos esto tendríamos que seleccionar la imagen para los que tengan la versión 2019 de photoshop van a hacer clic en la herramienta en cualquiera de estas dos herramientas en la en la herramienta de selección rápida o en la herramienta varita mágico sólo presionan al w y hacen clic en seleccionar sujeto de acá del de la cinta de las opciones de herramientas y fíjense cómo se selecciona este espectacular le damos un control j eso es posible gracias a la inteligencia artificial del programa y fíjense que ya se incluso se duplicó bastante bien obviamente quizás no sea perfecta la selección y haya que hacer un par de cositas en algunos casos pero sirve para mi ejemplo entonces ahí vamos a imagen ajustes de vuelta sombra iluminación y bueno acá básicamente quedó guardado el parámetro que yo sé para lo anterior pero ustedes van a ir este fíjense antes y después ustedes van a ir está agregando quitando cositas modificando los parámetros para resaltar o no más la a la persona supongamos que queremos todo bien